Hola amigos, soy Tanchan Y así es Como viste en el título del video El día de hoy vengo a contarles mis experiencias Porque yo también llegué a ser un otaku Era bien pinche friki Y extraña en mis tiempos Cuando apenas empezaba a descubrir Ese amor que le tenía al anime Porque como ya había explicado antes Yo no sabía que esta guapura de aquí Era anime, entonces yo lo veía Pero cuando empecé a descubrir Empecé a ir a convenciones Empecé a ver más y más y más series Empecé a hacerme así súper otaku ¡Qué vergüenza! Y pues bien, sin más que decir Les voy a contar estas experiencias Mis experiencias Las más penosas que llegué a hacer En mi época otaku ¿Por dónde empiezo? Hay tantas que contar Pero empezaré por esta que me da mucha gracia Muchos recordarán a Alfredo, ¿verdad? Sí, lo he invitado a videos conmigo Bueno, digamos que en ese tiempo Como yo ya había dicho antes A mí me gustaba emocionarlo Entonces Yo tenía mi capa katsuki Y hacía cosplay de Idara Bueno Imagínense ustedes Yo iba en una escuela católica Era marista Y justo el día en que los padres Van a ver la escuela Para poder pues Inscribir a sus hijos Bueno, van a ver las instalaciones Cómo está todo el pedo Justo a mi amigo y a mí Se nos ocurrió al final de clases Ponernos nuestros cosplays a katsukis En la escuela Corríamos con kunais como pendejos Mientras nos tomábamos fotos Yo iba vestida como de un Deidara sexy no jutsu Y él iba de tobi Entonces nos veíamos bien pendejos Y aquí Y aquí fotos Y aquí las pondré Y aquí las pondré Además de bailar el Hare Hare Yukai Aquí les dejé un pequeño fragmento del video Pero digamos que Ahí cuando lo bailé No trae el cosplay En la salida me lo puse Y también me Me tomé fotos ¿Por qué amigos míos Me dejaban hacer eso? Además ¿Saben qué? Cabe recalcar que era tan otaku Y tan friki Que convencí a más de la mitad De mis amigos De hacer cosplay conmigo ¿Pueden creerlo? ¡Qué pena! Y aquí solo voy apenas Aún en la secundaria Muchachos Aún voy a la secundaria No he llegado a la prepa Digamos que además de todo En la secundaria Fui a una No, era mole Era mole Aún se hacían Porroforma Bueno, el punto es que Iba a una mole Fui vestida de Mocona Y llegamos Bueno, justamente Era el mismo día De la que armé De mi escuela Y llegamos A la escuela Disfrazados A mis amigos Que obligue a hacer cosplay conmigo Vestidos de Tsubasa Aquí una foto De cómo nos veíamos todos A excepción de la Sakura A ella nos la encontramos Ahí Decidimos tomarnos Una foto con ella Además de que era Tan Pero tan Otaku Que me iba a la escuela Con orejas de Neko Así es señores Yo tampoco me salvé De esa época Estaba tan De verdad Estaba tan loca Que por todo un día Me la pasé diciendo Desu Al final de una palabra Como lo hacía esta Rosent Maiden Suiza Y se aquí Porque quería sentirme una Sí, qué pinche pena Igual todo un día Me la pasé diciendo Chi, chi Porque adoraba Chobit Oh, diablos Vamos, Claudia ¿Por qué eres tan freaky? También me llegué a cortar el cabello Para traerlo igual que Sakura Akinomoto Sí, lo traía hasta acá Y traía hasta mis mechoncitos Y me hacían mis dos coletitas Ay, Dios mío Ah, también era tan otaku Que llegué a escribir gente En mi death note Solo porque no sé En dónde está Si no se las mostraría Sí, sí Porque en la mía Yo hasta puse Que se muera tal de gonorrea ¡Woo! Claro Todas las puse de broma No estaba tan pendeja Bueno, sí Pero poquito Bueno, bueno Digamos que No recuerdo Qué más cosas hice Porque Yo recuerdo nada más Mis mayores recuerdos De la secundaria No hagan esto, niños Si están en secundaria Estudien Y no hagan la misma pendejada Que yo Me ponía a jugar Nintendo 10 Quería pasar bien Todo el mundo de Mario Con todas y las estrellitas Entonces Fue mi entretenimiento Durante todo Tercero de secundaria Así También Guitar Hero Patri Y esa era muy buena Pero bien, bien, bien Aquí pasamos a la prepa En donde Encontré amigas Iguales que yo Amigas que ahorita Varias no son mis amigas Pero de todas maneras Aprecio esos momentos Eh Dios mío Eran creo que Igual o peores que yo Éramos tan pinches frikis Que en el salón Llegamos a pegar Poster de anime Sí Así es señores Lo llegamos a hacer Hasta que un día Bajó la directora Y nos dijo Que no podíamos Se me envió un verga La neta No sé por qué Nos hizo quitarlos Pero escuchen Éramos tan frikis Los viernes Nos dejaban ir Con ropa Pues de calle No llevar uniforme Y el punto es De que estábamos Tan pinches locas Que decíamos A huevo A huevo Viernes de peluca A huevo Sí Y todas Veníamos con nuestras pelucadas Nos veíamos súper raras Y ay Dios mío Era tan otaku También llegué a ser tan Pero tan otaku Que me iba disfrazada En metro A la convención En secundaria Acaba de recalcar Que no me dejaban Viajar en metro sola Entonces ¿Qué es lo que pasaba? Ni tampoco me dejaban Ir a convenciones solas Siempre me acompañaban Mi abuela Me iban a dejar en carro Pero ya en prepa Como que pues Vieron que tenía amigas Igual que yo Y pues como que Como que siguieron el pedo ¿No? Y me iba Disfrazada en metro A la TNT Sé que muchos Aún lo hacen Pero yo lo recuerdo Como un momento Muy otakomeo Porque ahora me doy cuenta Que puedo cambiarme Dentro de ahí Era tan otaku Pero tan otaku Que en la escuela Nos encantaba hacer Performance de anime Bueno además De que estábamos locas Por vocaloid Hacíamos creo que Casi puros de vocaloid Y ahí nos veías Ensayando Y luego Con el cosplay Pues Ay Dios mío ¿Qué diablos Me pasaba? Era tan otaku Y hace poco Y hace poco me di cuenta Que lo seguí siendo Aún entrando En la universidad Que a la mayoría De chicos Que me llegaban a gustar Como Muchos saben Tengo una obsesión Con Ikuto De hecho Uno de mis novios De neta Creo que Que hagas mucho braille Un saludo Si estás viendo esto Lo obligué a hacer Cosplay de Ikuto Sí Realmente se miraba bien Pero Y a casa Uno de ellos Les quería poner orejas De gato Porque Me encantan los gatos Y Amo a Ikuto Entonces Era de Ay yo quiero a Ikuto Soy una tiche Freaky A ver Otra cosa Que llegaba a hacer mucho Era el ¿Cómo iba? El caramel dancing Me salve al baile Completo Y Oh Dios mío Ay también era Tango Tango Que en la prepa Nos fuimos disfrazadas De Miku Una amiga y yo Una amiga De ese tiempo Y yo Y bailábamos el Love and Joy Na 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 Ay Dios mío ¿No saben qué? La verdad La vi un pinche feliz Ahora estoy amargada De la vida No, no es cierto No, pero sinceramente Me divertía mucho Pero ahorita que me pongo A pensar Realmente son recuerdos Que me dan Así un chingo de risa Y que ahorita los pienso Y digo Dios mío Realmente hacía el ridículo Pero no me arrepiento De eso Cada quien aprende De sus errores Realmente no recuerdo Qué otras experiencias Otaku hacía Porque créanme No dudo que era tan rara Que llegué a hacer cosas Son peores Pero ¿Saben qué? ¿Saben qué? No me arrepiento de nada En ese tiempo Veía mucho Rosel Maiden Chobbies The Snow De esas series Que estaban de moda En ese tiempo Y así yo orgullosamente Puedo decir que era Otaku Y ya no lo soy Y ahora soy una Otaku feliz O sea Cambié Pero en fin Quería contarles Esta experiencia Porque ayer Me venía acordando De todo esto Y dije ¿Por qué no hacer Un video sobre esto? Déjenme en los comentarios Si ustedes alguna vez Llegaron a hacer Otakos O sea Y déjenme aquí abajo ¿Qué cosas llegaron a hacer? ¿Saben? Es bonito recordar Y ya no volver a hacerlo También te puedes suscribir Aquí abajo Si te gusta el contenido Que hay en mi canal También puedes darle like Y compartir este video Para ver si más amigos tuyos Se sienten Identificados Con lo que acabo de decir En la descripción Les dejaré mis redes sociales Por si gustan Seguirme Les dejo mi Instagram Twitter Facebook You know Volveré a hacer transmisiones Sí para los que me preguntan Pero a falta de tiempo No había podido Espero poder hacer una En dos semanas O en la próxima Bueno El punto es que sí las haré Pero pues En fin Esto sería todo Por el video Del día de hoy Ah por cierto Quiero felicitar A Luffy Senpai Que ayer fue su cumpleaños Sigo siendo un otaku Ven Ven Pero en fin En fin Esto sería todo Por el día de hoy Espero te haya gustado El video Y así así Acuérdense de darle like Ya lo había dicho Y de suscribirse Nos vemos Hasta la próxima amigos Bye Bye